un capitán con mayúsculas un capitán en las buenas y en las malas y sin duda una mejor persona de todo lo bueno que tenga lo mejor de todo es que es una excelente persona y estoy acá para agradecerte por todo lo que has hecho por tu equipo, por tu club por nosotros por lo que tuvimos la suerte de haber compartido vestuario contigo y sobre todo por lo que tenemos la suerte de ser tus amigos gracias por ser leal que es algo muy difícil encontrar en este ambiente yo me voy a entretener un poquito me voy a parar un poco en la persona no sé exactamente cuántos compañeros han hablado calculo que hay en torno a 25 o 30 y no ha habido uno que no haya destacado al buen compañero al amigo a la buena persona a la buena persona ¿Aquí? Mira qué chula, Marco. Qué guay, ¿eh, Marco? ¿Tú le quieres dar? Venga, ¿a cuál? ¿A cuál le quieres dar? ¿A eso? ¡Mira! ¡Mira! Fale! ¡Mira! ¡Mira! La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe He intentado mejorar tanto lo deportivo como lo personal Siendo trabajador Intentando ayudar siempre a mis compañeros Y creo que es lo que he intentado hacer durante todos estos años No sé si lo habré conseguido, pero bueno, eso espero